Es tan fácil reír Y soñar cuando estás aquí Dibujarte montañas de sol Con todo tu calor El tiempo se va Como el viento de mis manos Y yo sigo invirtiéndolo en ti Totalmente enamorado Y es así que me ves Contigo creyendo en este amor Y somos dos Que se dan El uno al otro Sin pensar Sin medir Solo por ti Solo por ti Es difícil creer Pero Dios me ha enseñado A ser Entregado a este sueño De dos Con su bendición No te puedo mentir He tenido mis caídas Y tú siempre estuviste ahí Para levantar mi vida Es así que me ves Que me ves Digo creyendo en este amor Y somos dos Y somos dos Y somos dos Que se dan Que se dan Te desgraciéndolo en este amor Yo al otro Estoy dispuesto a mi amor Y somos dos Y somos dos Solo, 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 solo por ti Y es así que me ve, me ve, vivo creciendo en este amor Y somos dos que se dan todo al otro sin pensar, sin medir Solo, 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 solo por ti Solo, 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 solo por ti Solo, 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 solo por ti Gracias por ver el video.